Yo para mí la detención de mi esposo es una visibilidad porque los policías ministeriales entraron a la casa, cuando ellos saludaron ya estaban hasta mi cocina. De hecho yo, mi esposo siempre me ha enseñado que ellos no pueden entrar, que tienen que llevar una orden de cateo. Yo les exigí, uno de los ministeriales se me vino encima, traigo unos golpes que aún no se me han borrado, la niña de 11 años le dijo que venía saliendo del cuarto, la empujaron, le cerraron el cuarto, a él se lo sacaron a jalones, pero eso sí, en ningún momento nos enseñaron la orden de presión que tenían contra él. Nosotros no nos enteramos de eso, porque ellos nunca nos mencionaron nada. Yo siento que esto no se vale, es un atropello. Mi esposo, quienes lo conocen, es un campesino. Le ha gustado luchar por los derechos de todos y él siempre va a defender sus derechos porque a él siempre le ha gustado lo que es todo lo del campo. En estos momentos él dejó sembrado su frijol, su maíz, tenemos planta de café, él, los que lo conocen saben que él nunca y en ningún momento ha sido una persona agresiva. Es un gran hombre, para mí que es mi esposo y sobre todo es un gran padre. Yo les agradezco de todo corazón y exijo de manera general a todo gobierno que los liberen, no solo a mi esposo, sino a todos, porque los conocemos que son gente de trabajo. En ningún momento alguien puede venir y decirme, mi nervo es esto, mi nervo es el otro, porque yo sé qué esposo tengo. Creo que en este caso todas, la esposa de don Abraham, la esposa de Sirio, la esposa de Crisantos, doña Meridiana, o sea, todos sabemos qué tenemos, qué familia tenemos, señores. Yo exijo la libertad de todos. Gracias.